Miren, güero, estas son las casas, pues, de Estados Unidos. Miren, qué bonita con sus garajes. Miren, bonitas las casas, ¿verdad? Miren, pues, bonitas las casas. Miren. Aquí, esta está más bonita, pues. Miren, bonitas, se ven estas casas. Bueno, aquí vivimos cerca nosotros, a la vuelta. Más que las casas de nosotros, no es como esta. Bonitas las casas. Aquí está el laguito del parque, donde vienen a jugar golf. Vienen a jugar golf, miren. Este es un laguito. Ese es de adorno, ese laguito. Ya anda un viejito, miren, un carrito jugando golf. Yo no sabía si me bajaba. No, sí. Bueno, acá estáis. Vamos, mira. Ya estáis. Bueno, ahí se viene. Este es el parquecito Aquí viene un barco Nosotros vamos a subir también Youtube Youtube Este es el parquecito Golf Este es el parque Golf Park Que buen golf Ahí andamos en los carritos jugando golf Y Y Y esta es la casa que Ravka quiere Ravka quiere vivir ahí Ravka quiere vivir ahí en las casas Me asustan Me asustan, miren Ya pueden entrar Me asustan Es bonita ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? Ajá Pero ahí te tiene que bajar Vean los cercos de las casas Aquí parecen chiqueros Parecen de De vacas, los cercos Bonitas las casas estas Estas son las casas que Marlene quiere Miren con su área verde y todo el pedo Y aquí están un apartamento Con vista Al parquecito del Golf Son bonitos también Y Y Las flores nacen también aquí Nacen así Solo por nacer nadie las tiembra Después de la nieve Cuando viene el verano nacen Y ya Ya estuvo Ya estuvo Alguando está el guarno Y alguien a nosotros Estos matos Estos matos Estos matos Está la vista babies Un salón Estos matos Estos matos Venía de casa y vivimos nosotros, me ve buena, ¿verdad?